¡SALUDOS LOCONERS Y LOCONERS! ¡SALUDOS LOCON GAMER! ¡SALUDOS LOCONERS! 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 ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONERS! 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 Llega a PC, porque realmente Se ve interesante, pero según lo que Se dice, que no llega a PC Porque hay problemas con el actor Principal, entonces Supuestamente su agencia no Quiere, y hay un conflicto con Sega, y esto puede causar que Sea el último título Porque Sega quiere llevar este juego a PC Pasamos ahora con Downline 2, y es que va a tener Mejoras de efectos, y también Elementos de post Procesado, el videojuego Tendrá un modo rendimiento Para consolas, que iría a 4K con Rate Racing, claramente 4K, seguramente dinámicos Pero 60 FPS estable Pero según lo que está diciendo Va a tener, ya saben, una calidad gráfica Mejorada, y todo este tipo de cosas Pero según lo que vi, me gustó Gráficamente creo que se verá Muy bien, es un open world Donde hay un montón de zombies Imagínense todo esto, entonces Que lo veo muy bien, entonces me imagino Que el modo rendimiento en consolas Claramente va a sacrificar Mucho la resolución Una resolución Dinámica, pero estamos Hablando de Rate Racing y también De 60 FPS, que claramente Puede que sea a 1080p Y que de 1080p llegue A 4K, o de 1440p, pero Eso se verá cuando se lance el videojuego Pero de lo que he visto Realmente me ha gustado, y si tiene Rate Racing, la verdad, mucho mejor Tanto para consolas y PC Pasamos ahora con que Supuestamente Overwatch 2 Podría retrasarse O podría llegar Hasta el 2023 Es lo que se está diciendo Entonces que bueno Este título se anunció muy temprano No sé que tanto Le cuesta a Blizzard Añadir un modo Historia Porque realmente el modo Multijugador ya lo tienen Y las mejoras que se han visto No son muy notoria Y siendo sincero Es un juego que bueno No sé en qué Se le iría tanto tiempo No sé si Hay que evaluar cada personaje Para que no esté roto Hay que tener un montón De cosas Ya que Es un videojuego De eSport Entonces como tal Hay que tener muchas cosas En cuenta Entonces tal vez sea por esto Pero agregar Agregar De agregar un modo Historia Algunos mapas Nuevos Y darle un retoque A los personajes Que allí están Y crear nuevo No sabía que era tan complicado Pero esto es un rumor Pero puede irse Para el 2023 También la pandemia Si el título Tenía fecha Programada Para el 2022 Y la pandemia Lo retrasó Claramente Se iría Para el 2023 Esta podría ser También Una razón Pasamos con rumores De Halo Infinite Supuestamente Pesaría 100 GB O cerca De 100 GB Tanto en Xbox Como PC Ahí verá 97 GB Según la información Que se puede ver En pantalla Son bastante GB Entonces hay que ver Si es con el multijugador El modo campaña Con todo Claramente puede tener Ambos Pero el modo campaña Hay que pagarlo Como tipo Por ejemplo Guerra Moderna El Call of Duty Que tiene el modo Battle Royale Pero para tu jugar El multijugador Y la campaña Tienes que pagar Aunque ahora Pusieron la opción Que tu bajas El que tu quieres Pero antes no Antes tenía todo Y si querías jugar Tenías que pagarlo Creo que será lo mismo Mucha gente podrá Acceder Al modo multijugador Pero ahí estará El modo campaña Claramente hay que pagar Por el Porque el modo multijugador Será Free to play Pero el modo campaña No Entonces que prepárese Son casi 100 gigas Pero tiene que tener Más disponible Porque con las Actualizaciones Y el contenido De futuro Claramente ocupará Más de 100 gigas Pasamos con el Youtuber Dr. Distispark O no sé Es un nombre extraño Verán su nombre en pantalla Muchos lo conocerán Pues ven este Criticó a Halo Porque no tiene Un modo Battle Royale Mucha gente Se está haciendo eco De esto Pero realmente Él lo va a criticar Porque él vive De los Battle Royale Claramente Estaría molesto O lo ve mal Porque no le puede Sacar dinero Porque es lo que Pensaría Si tiene un modo Battle Royale Yo soy un Youtuber de Battle Royale Mayormente Entonces Podría jugarlo ¿No? Entonces ganar dinero Pero como no le ha gustado Seguro Lo que jugó Y también jugó Con Bot No sé Pero él critica esto Y mucha gente está Que le están lanzando M a Halo Yo creo que él Por sus intereses Se está criticando Pero ya hay rumores Que supuestamente Llegaría más adelante Un modo Battle Royale Porque es un título Que va a durar Y va a tener Varios modos Pero este Lo que realmente Critica es Que no lo podrá jugar Porque no tiene Modo Battle Royale Y lo que él juega Es eso Y a lo que él Le saca dinero Es a eso Pero he visto Unas cuantas personas Como criticando Hablando de esto Pero bueno Es solamente un comentario De un youtuber O de un streamer Que echa en falta El modo Que le hará ganar plata Una realidad Total El modo Battle Royale Pero no se descarta Este modo Pero habrá que esperar Pero si él está impaciente Y quiere algo nuevo Porque Este le ha dado duro A Warzone Este ha dicho Que tiene un montón De hackers Vi un video De él Que Él está Muy molesto Y es que hay Muchos hackers Profesionales Entre comillas En Warzone Pero ahí viene Battlefield Que tiene Bueno Tendrá modo Battle Royale No tampoco Pero bueno Pero casi viene siendo Como un Battle Royale Habrá ahí Ciento y pico De personas Pero creo que El hombre Solamente le interesa Los Battle Royale Ha criticado Hay unos cuantos Hablando Pero El sujeto Lo dice Porque vive de eso Y claramente Otro Battle Royale Más para él Es Más ingresos Pues si bien Hemos terminado Con estas Novedades Geek Tech Quiero que me Escriba en los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A lokear Por ahí Hasta la próxima Marocones Bye Chau 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 Gracias por ver el video.